Hola, soy Manu y bienvenidos a Éxito con Educación Financiera, un lugar que te ayudará a ser más abundante en tu vida. Y para obtener más contenido como este, me ayudaría mucho que te suscribas al canal y le des a la campanita para recibir una notificación cuando se publiquen más vídeos. ¿Hay riesgo de recesión económica en el año 2023? La situación casi estructural de ausencia de presión en los precios se debía principalmente a dos factores, el desarrollo tecnológico y a la globalización de la economía. El primero permitía ser más eficiente en términos de coste a la hora de fabricar un bien o suministrar un servicio. El segundo impulsaba la deslocalización de la fabricación hacia cualquier lugar del mundo donde el coste de la manufactura fuese más barato. Por desgracia, el pilar de la globalización sobre el que descansa la ausencia de inflación ha cambiado de forma definitiva. Primero, la guerra comercial entre Estados Unidos y China en 2018, que llevó a la imposición de aranceles entre los dos mayores potencias económicas del mundo. Después, llegó la pandemia en 2020 en la que descubrimos el coste que tenía depender de un tercero para poder disponer de bienes de primera necesidad ante una crisis sanitaria, como opuso de manifiesto la búsqueda desesperada de mascadillas, guantes, respiradores, medicamentos, vacunas. Después, la escasez de semiconductores, que paralizó las industrias cruciales como la fabricación de automóviles o la producción de bienes tecnológicos, que consumimos habitualmente. Tampoco podemos obviar el tema de los contenedores, ya que los precios cada vez van siendo mayores y muchos de ellos se opta por dejarlos en el lugar de origen hasta que bajen los precios. Putin invadió Ucrania y desató una guerra que nos ha recordado la dependencia de Europa que tiene de las fuentes energéticas rusas. Y ha tocado que tener que buscar alternativas al suministro de cereales de Ucrania, que durante décadas ha sido el granero de Europa. Todo apunta a que hay un proceso, un cambio estructural, que viene produciéndose desde hace cuatro años y que producirá una transformación de la globalización hacia un proteccionismo multilateral. Lo que ha quedado claro en el último conflicto bélico entre los invasores rusos sobre Ucrania es el posicionamiento internacional entre los distintos países que ha dado lugar a dos grandes bloques. Por un lado, Rusia y aquellos países que mantienen sus relaciones comerciales con Putin, como es el caso de China, India, Pakistán, Siria, Venezuela, Cuba e Irán. Por otro lado, los que han implementado sanciones en respuesta a la invasión de Ucrania, como es el caso de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Austria, Nueva Zelanda, Reino Unido y Japón. Durante los próximos años, las relaciones comerciales se traducirá en un coste mayor en el comercio internacional. Durante estas últimas décadas en las que había ausencia de presiones inflacionistas, las políticas fiscales diseñadas por los gobiernos y las monetarias sustentadas por los bancos centrales han sido expansivas e irresponsables, tanto por los bancos centrales como por los gobiernos incompetentes. En lugar de aprovechar los años de crecimiento económico para reducir la deuda pública acumulada durante los años de crisis, han seguido inyectando estímulos innecesarios mediante la bajada de tasas de interés y la compra de deuda pública. Se debería de haber reestructurado la deuda e intentar volver a dejarla baja. Ahora ya es demasiado tarde y no son conscientes del problema que supone. Desde la inutilidad de los dirigentes del Banco Central Europeo invitando a los gobiernos a ser cada vez más irresponsables y a gastar más de lo que ingresan bajo la premisa del dinero al 0%, o en tasas negativas y las compras masivas de bonos por parte de los bancos centrales creaban la ilusión de que endeudarse no tenía coste alguno. Ahora nos toca recoger el fruto de lo que hemos sembrado y no va a ser agradable porque como siempre la fiesta de la deuda la terminarán pagando los más pobres. Lo más probable, bueno, lo seguro es que en 2023 dejemos de estar obsesionados por la inflación y a cambio lo que nos quitará el sueño es el riesgo de una nueva recesión económica que seguramente y seguro vendrá porque cuando no se corrigen los desequilibrios y se cree que se corregirán solos es cuando viene el desastre porque para reducir las presiones inflacionistas tendremos que estar dispuestos a hacer sacrificios, muchos sacrificios. Cuando los bancos centrales decidan atacar el gran problema que supone la inflación actual lo harán subiendo el coste del dinero, es decir, el precio que pagamos por nuestros préstamos e hipotecas y ha empezado en EEUU y eso seguirá trasladando a toda Europa. La deuda de los países europeos la dejará de comprar el Banco Central Europeo pero dejarán que se sigan endeudando los países, otra locura de esta gente inútil que nos dirige en Europa. Lo que pasará con gobiernos inconscientes como el español es que seguirá aumentando la deuda pero la tendrá que sacar al mercado haciendo que suba la prima de riesgo y se tenga que pagar muchos intereses a las entidades o gobiernos que la compren. Haciendo que generación tras generación tengan que pagar una deuda infinita, inasumible. De este modo restringirán nuestra capacidad de consumo e inversión lo que a la larga generará menor crecimiento económico y al haber menor demanda los precios comenzarán a bajar o al menos a subir más despacio. Ante esta situación la mayoría de las empresas que se han acostumbrado a apoyar su negocio en líneas de crédito con tipos históricamente bajos descubrirán que el incremento del coste de la financiación se come sus márgenes empresariales. Y los gobiernos que de forma generalizada se han alejado de la disciplina presupuestaria y que ahora ostentan el récord de máximos históricos de deuda sobre el PIB también descubrirán que esa deuda hay que pagarla y que de nada sale gratis. Pero a ellos les da igual porque son unos incompetentes y unos irresponsables. Intentarán seguir generando deuda pero esta deuda cada vez será más cara porque ya no la compra el Banco Central Europeo sino que la tendrán que sacar al mercado. En definitiva que viene en tiempos muy oscuros y muy negros. Que el que tenga un trabajo que haga lo posible para conservarlo y protegerlo porque este año lo estamos viendo pero el año 2023 será un año muy oscuro y muy negro. No dejes tu futuro en manos del Estado porque el Estado no mirará por ti. Lucha por ser cada día mejor y tener un buen futuro. Debajo en la descripción os dejo unos cuantos enlaces a los libros que considero importantes sobre educación financiera. Aprende sobre educación financiera. Abre tu mente y haz que tus hijos también aprendan educación financiera. Su futuro depende de la educación financiera y el tuyo también. Un saludo a todos y os deseo un maravilloso día y que todos vuestros propósitos se cumplan.